Yo no quiero morir en cadenas Yo no quiero morir en cadenas Han dicho que he dicho un dicho, dicho que no he dicho yo Han dicho que he dicho un dicho, dicho que no he dicho yo Pues si yo lo hubiera dicho, no hubiera dicho que no Yo no quiero morir en cadenas Yo no quiero morir en cadenas Anoche estuve soñando, verás tú qué tontería Anoche estuve soñando, verás tú qué tontería Que tú eras perseguidora y tu padre es policía Yo no quiero morir En cadena, no, 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 no En cadena, venga a bailar En cadena, con amigos va a jugar a charla En cadena, yo no quiero morir En cadena, yo quiero morir En cadena, bailar, bailar En cadena, bailar, bailar En cadena, para gozar en cadena Vamos a estar preso, ¿ok? En cadena, bailar, bailar, bailar Para bailar en cadena En cadena, en cadena En cadena En cadena, bailar, bailar, bailar En cadena, bailar, bailar Gracias.